Cuando el Señor, cuando apareció Moisés, comenzaron a matar a los niños, ¿se recuerdan? Y vino el Libertador. Cuando vino el Señor Jesucristo, también vino la muerte de aquellos infantes y vino el Libertador. Amén, hermano. Pero hoy, igualmente, están acabando con los niños y están atentando contra la inocencia de los pequeños. Amén. Dice Amén. Y ahora, entonces, están tratando de, usted sabe, casi que legalizar, hermano. Amén, hermano. La pedofilia. Casi que legalizando. Amén. Dice Amén, hermano. O sea, es una aberración. Ese es el nombre. Amén, hermano. Y él, entonces, trataba de utilizar a los niños como objetos sexuales también. Y él, y eso es aberrante, hermano. Amén. Amén. Y eso, a nadie, una mente sana, ve bien eso. Eso no ve bien, es una mente salvaje, sucia. Amén. Es lo que ve eso como algo normal. Pero eso no es normal, hermano. No es normal. Y la gente se silencia. Amén, hermano. La gente se silencia. La gente comienza donde sabe, ¿verdad? Pero, no, hermano. Eso está mal. Ante los ojos de Dios y entre los ojos de una mente sana. Eso está mal. Aleluya. Dicen Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, entonces, es cuando Dios tiene que hacer algo. Y ya casi que están formando casi que leyes, hermano. Dicen Amén. Para eso. Y están ahora metiendo todo eso en cuanto a los niños y todo lo demás. Y usted puede ver una cantidad de suciedad que quiere meter a la mente de los niños. Aleluya. Y entonces, que Dios tenga misericordia. Por eso es que una persona con una mente común. Una persona, como le digo, en ese estado no está bien de la mente. No está bien. Y por eso es que anteriormente, anteriormente una persona así ni podía crecer, hermano. Ni siquiera podía ser un educador. Ni siquiera podía hacer nada. No podía crecer porque no está bien de la mente. Pero imagínese son los que ahora están reformando las leyes, hermano. Que desgracia. Eso es la verdad. Es una desgracia. Amén, hermano. Dicen Amén. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Y ahora vemos que están ahora casi legalizando la pedofilia. Amén, hermano. Entonces, que el Señor tenga misericordia. Porque esto se acabó, hermano. Esto es verdad. El mundo, porque el Señor dijo que sería como los días de Sodoma y de Gomorra. Amén. Y estamos en los días de Sodoma y de Gomorra. Y Dios acabó con Sodoma y Gomorra. Dicen Amén. Y Dios, Dios profeta, si esta generación, perdón a esta generación, tendrá que levantar a Sodoma y Gomorra y pedirle culpa. Y decirle, perdónenme, me equivoqué. Amén, hermano. Pero Dios no lo va a hacer porque Dios no se equivocó en haber acabado con el pecado. Dice la Biblia en el tiempo de Sodoma y Gomorra que la hediondez, porque el pecado hiede a la nariz de Dios. Amén. Dicen Amén. Amén. La hediondez llegó al cielo. Imagínense ustedes, hermano. Amén. Amén, hermano. Y ve usted que entonces hoy también el Señor dijo que los últimos días serían como los días de Sodoma y de Gomorra y serían como los días de Noé. Amén. Aleluya. Amén. En los días de Noé era la multiplicación de la gente. Amén. Y la maldad también se multiplicó sobre la tierra. Y el corazón del hombre era de continuo a mal. Amén. Y así está hoy en día el corazón de los hombres. Dicen Amén. 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 El único corazón que está sensible a la palabra es el corazón de la novia. Amén. ¿Saben, hermano? Dicen Amén. Porque hoy en el corazón de los religiosos, dice la Biblia, matarán y creerán que están haciendo la voluntad de Dios. Amén. Entonces, imagínense ustedes que el diablo ha corrompido todas las cosas y ha venido de una u otra manera. Amén. Y el diablo está prácticamente legalizando el pecado. ¿Saben, hermano? Lo está legalizando afuera. Aleluya. Amén. Y también el diablo quiere que la iglesia legalice el pecado. Amén, hermano. Y lo ha hecho, lo ha hecho, hermano. Sí, hay iglesias que han legalizado el pecado. Que ya un hombre puede vivir con dos mujeres y eso es normal. Y el diablo puede ser casado dos veces. De ser casado sea un adulto. Y puede ser diablo. Un pastor puede ser adulto. Y puede ser pastor para las iglesias pervertidas de hoy. O estamos hablando, ya estamos hablando de los pervertidos. Amén. Acá, hermano. De la iglesia pervertida. Pero la iglesia de la Biblia no. Ella requiere requisitos, hermano. Porque el requisito es y la novia lo está llenando. Amén. Esa es gente que no les interesa eso, pero la novia sí le interesa. Porque un día todo el mundo se va a tomar en cuenta. Amén. No voy a decir que las cosas son así de balde, ¿no? Cada quien va a tener que responder por lo que ha hecho. Amén, hermano. Entonces, las personas hoy en día, entonces, están legalizando el pecado afuera y dentro de las religiones. ¿Me entienden, hermano? Dicen amén. Aleloria. Entonces, hoy en día, las mujeres se pueden cortar el cabello y pueden sacar las cejas. Pueden, bueno, pintarse. Pueden usar manolias. Pueden hacer lo que sea. Y tranquilos. Son miembros de la iglesia. Amén, hermano. Aleloria. Amén. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Amén, hermano. Bueno, la palabra del Señor está escrita para una novia que la va a creer y la va a vivir. Sí. Aleloria. Entonces, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Bueno, así está la situación hoy en día en el mundo entero. Y por eso Isaías dijo que toda la mesa estaba llena de gómitos. Hasta no haber lugar limpio. Aleloria. Amén. Y pregunta él, ¿a quién se le enseñará doctrina o a quién se le enseñará ciencia? Y dice, a los destetados. Amén. A los arrancados de pecho. Aleloria. Amén, hermano. Entonces, línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poquito aquí y un poquito allá. Y entonces quiere decir que tiene que estar en la tierra una iglesia que esté instruida en la palabra. Amén. Amén. Una iglesia que crea el así dice el Señor. Amén. Amén, hermano. Y que una iglesia que estará escuchando la palabra y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué produce fe? Bueno, escuchar la palabra de Dios. Dice, amén, hermano. Porque hoy en día, hermano, hay distintos líderes religiosos, aleluya, amén, predicando distintas cosas, una deformación de la palabra. Y para el mundo todos son cristianos. Aleluya. Aleluya. Amén. Para el mundo todos son cristianos, pero para Dios no. Aleluya. Conoce el Señor a los que son suyos. Y aparte se iniquita a todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, esa es la palabra. ¿Amén, hermano? Bueno, entonces que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero damos gracias al Señor que estamos en este último tiempo. Y de verdad que habrá una novia con una fe. Aleluya, amén. Conteniendo por la fe. Y una vez fue dada a los santos. Aleluya, amén. Entonces, esa fe no viene por cualquier otra cosa. Esa fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, hermano. Entonces, las personas oyen y lo que ellos oyen les produce algo. Y el abete dice, hermano, no importa lo que usted siente. No importa lo que usted pueda sentir. Si no está conforme a la palabra, aléjese de eso. Amén. Amén. Porque hay gente que son seducidos. Y hoy estamos en el tiempo de los espíritus seductores contra la palabra del Señor. Así como fue Eva seducida contra la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Y Eva fue seducida. Aleluya, amén. Y usted sabe que es una seducción. Es un engaño, hermano. ¿Sabe, hermano? Dice, amén. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ni siquiera es una violación como tal. Es una seducción. Y sabe que en la Biblia dice que si una muchacha la encontraba en el monte y la violaban y ella no gritaba, pues ella estaba de acuerdo. ¿Me entiendes? Amén, hermano. Pero ella tenía que gritar. ¿Me entiendes? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, a ella gritar, entonces eso era atribuido una violación. Amén. Pero si ella no gritaba, no, ella estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Dice, amén, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí hay gente que quieren amoldazar, quieren tapar de la boca, pero de una u otra manera tienen que gritar. Amén, hermano. Y decir, no estoy de acuerdo. La iglesia tiene que gritar, nadie tiene que gritar, la humanidad tiene que gritar, porque si no gritan, están de acuerdo con lo que están haciendo. Amén, hermano. Dice la Biblia que el que calla otorga. Amén. Entonces, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con la pedofilia. No, hermano. Esta es una mente sucia y depravada. Amén. Sucia y depravada. Amén. Esta es una mente normal. Amén. No, hermano. Deben respetar a los niños. Amén. Su inocencia. Amén. La gloria. Dice la Biblia. Amén. Pero algún día le van a dar cuenta a Dios. Amén. Que el Señor tenga misericordia. Amén. Entonces, estamos en el tiempo del fin. Y así entonces el diablo se trata de amoldazar a todo el mundo, hermano. Y trata de hacer y lo hace, hermano. Dice, amén. A quien el diablo no va a poder amoldazar es a la novia. La novia no la van a silenciar. No, ella va a decir lo que Dios ponga en su boca. Amén. Amén. Como Dios me caía, yo voy a decir lo que Dios ponga en mi boca. Amén. Y así tiene que ser, hermano. Aleluya. Amén. Entonces, vemos que estamos en ese tiempo del fin. En el tiempo del fin, entonces, tiene que haber una fe genuina en las personas. Aleluya. Ahora, ¿todo el mundo tiene fe ahorita? ¿Sí o no? Cada religión quise tener una fe. Amén. Pero hay una fe pervertida. Sí. Aleluya. Entonces, pero hay una verdadera fe. Y es la fe que Dios le ha dado a los santos. Amén. Amén. Que esa fe que viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Amén. Amén. Y cuando un predicador predica, tiene que predicar y apuntar hacia la palabra. Amén. Dijo Pablo, puesto los ojos en el autor y el consumador de la vida eterna. Amén. 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 la fe del creyente tiene que estar puesta en la palabra y Jesús era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, es que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros así que Jesús y la palabra es lo mismo entonces cada persona tiene que apuntar hacia la palabra para que la fe esté sujeta entonces un médico le dijo al profeta mire, si usted dice a la gente que toque un posta y ellas tienen fe, se pueden sanar dijo el no, el posta no le puede dar fe, ni puede sostener la fe de esa persona, ellos tienen que poner su fe en algo que le sostente en algo que sostente la fe y le sostenga la fe y eso es la palabra del Señor la palabra de Dios tiene que ser colocada en un lugar fuerte aleluya, amén, y dice la escritura en Mateo 7 el que oye mis palabras y las cree, les compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca entonces vinieron vientos vinieron ríos vinieron con émpetu y no cayó ¿por qué? porque estaba fundamentada en la palabra en la revelación pero si su fe está puesta en otra cosa hermano, usted va a hacer una ruina bien grande ¿por qué? porque va a venir la prueba y no va a poder sostenerse la fe no le va a sostener su imaginación la fe no la va a sostener la iglesia la iglesia no tiene poder para sostener la fe a usted ni un pastor tiene poder para sostener la fe a usted nadie tiene poder para sostener la fe a usted el único que tiene poder para sostener la fe a usted es el brazo fuerte de la palabra que su fe esté colocada en lo que Dios ha dicho Dios lo dijo y yo lo creo no es que el pastor lo dijo y yo lo creo no es que la iglesia lo dice y yo lo creo, no es que la Biblia lo dice y yo lo creo así debe creer cada persona lo que dice la palabra y le dice uno el diablo tú ves porque el pastor te lavó el cerebro no es el pastor, es la palabra el pastor no tiene nada que ver con mi fe mi fe está muy aparte del pastor yo creo que dice la palabra y me pago por lo que dice la palabra es un creyente diferente a alguien que se pare por una iglesia a alguien que se pare por el diacurado o por el pastor, no usted y yo nos paramos por la palabra porque es por ella que vamos a dar cuenta algún día, dicen amén aleluya pero si el pastor está diciendo la palabra eso es entonces la novia acentúa aquello común amén usted no está respaldando al pastor está respaldando lo que el pastor está diciendo porque está conforme a la palabra de Dios y la palabra de Dios en verdad no importa quien la diga ella es la palabra del Señor entonces tenemos que colocar la palabra la fe en lo que Dios ha dicho por eso el padre de la fe Abraham amén aleluya Dios le dijo a él sal de la tierra de tu tierra y de tu parentera y de una tierra que yo te mostraré y Abraham salió porque escuchó la voz de Dios aleluya Sara su esposa amén creyó a lo que Dios le dijo a Abraham amén ¿entiendes? dice amén y Sara creyó que lo que Dios le dio a Abraham era verdad aleluya entonces pero en sí en sí Dios le habló fue a Abraham pero Sara le creyó a Abraham así que esa era su esposa la esposa de Jesús le cree a Jesús amén ella cree lo que él ha dicho aleluya amén dice amén aquí se lo veta su esposa novia amén para las doctrinas esas que andan volando por ahí aleluya dice amén herman aquí se lo veta su esposa su novia ¿entiendes hermano? dice amén en verdad que hermoso cuadro dice ahora yo no entiendo eso ni tampoco lo entiendo Sara pero Abraham había oído la voz de Dios aleluya amén dice también Jesús oyó de parte de Dios y nos dijo que hace nosotros que hacer nosotros le creemos a Jesús sí nosotros creemos que él dice que la cosa es imposible dice a lo inmersurable pero la creemos de todas maneras porque Cristo lo dijo y si Dios lo dijo basta lo creemos bendito sea el nombre del Señor porque estos han creído a mi palabra a tu palabra les he dado tu palabra y ellos la han creído y no solamente ellos sino los que han de creer por ellos y nosotros hemos creído también por la gracia y la misericordia del Señor ahora que hemos creído y a donde está basada nuestra fe es la palabra usted tiene que saber que lo que usted cree tiene que estar basado en algo ¿sabes más? no es una idea ni una imaginación en algo que sustente su fe en algo que lo pueda sostener que a la hora de la prueba usted tenga como pararse firme con lo que usted cree aleluya dicen amén hermano y cuando usted cree algo entonces no es nada que lo pueda mover ¿por qué? porque usted puede ver que los jóvenes hebreos tenían ellos su fe puesta en la palabra ajá y no voy a creer que eran tres hebreos que había todos los hebreos estaban allá todos hermano pero fueron tres que no se doblegaron ante la imagen ¿sabes? ¿y ahora? ¿sabes qué era la imagen de Bersasar? Bersasar era la miel ajá Bersasar era la miel y el diablo le estaban trayendo una estatua la imagen del pastor de ellos del profeta de ellos es como decir hoy en día William Branham para los mensajes para nosotros los mensajes ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? dicen amén es como que el diablo nos trae la imagen de William Branham por el profeta como que nosotros adoramos William Branham nosotros no adoramos hombres el señor reprenda al diablo el diablo el diablo el diablo hizo que lo adorara abandonó el ministerio hermano y en el mensaje aclarando conceptos el dijo no hagan eso Dios los hará responsables a ustedes a aquella gente que se dejaron seducir por ese espíritu escuchó hermano ese espíritu de idolatría de tratar y adorar a los hombres de Dios hermano dice a ver hermano y él tuvo que abandonar le digo a la gente no hagan eso aleluya prefiero parecer como un borracho y no querer pasarme por el hijo de Dios aleluya imagínese usted ese es mi profeta ese es nuestro profeta ese es nuestro mensaje eso es lo que queremos nosotros nosotros no somos adoradores de hombres no el señor reprenda al diablo con un Dios muy grande para donar a los hombres sí o no hermano aleluya entonces amén entonces no vaya a creer que Bersafari era un diablo no así comenzó la dispensación gentil y el profeta dijo así terminará también amén hermano la gente adorando a los hombres o de hombres los hombres de Dios hermano aleluya y los hombres de Dios tienen que gritar que no están de acuerdo con eso porque si no gritan hermano William Braga gritó hermano sí él dijo no estoy de acuerdo con eso no hagan eso ni un hombre de Dios Pedro gritó cuando Cornelio lo quiso adorar él dijo no yo soy un hombre como ustedes amén no manejo adoren a Dios ese es el primer papa que yo creo que no se deja adorar de los hombres que no se deja hacer la veña ese sí yo creo aleluya ese es Pedro que yo creo ese es el evangelio que creemos nosotros que no adoran a hombres sino al único Dios al niño que tiene que ser adorado al Señor Jesucristo amén amén entonces ahí estaba Bersasar era Daniel y estos jóvenes hebreos no se inclinaron hermano y el rey había decretado un veredicto para que se inclinaran y estos tres muchachos no se inclinaron y estaban tan confiados y eran rey mira si Dios no nos salve no nos vamos a inclinar aleluya amén a los hombres les gustan que los adoren sabe hermano aleluya a los hombres que no son de Dios amén aleluya amán quería que lo adoraran pues aleluya y logró que el rey al suelo le diera una autoridad porque hay gente que le daba una autoridad y se ponen como locos hermano parece que los endroja la autoridad los endroja sí 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 hermano esa es la palabra amén pierden la razón hermano amén aleluya son ejemplos públicos mire un gobernador es un empleado público eso es lo que es que no es el dueño del estado no un presidente es un empleado público un policía es un empleado público eso es lo que es hermano eso es el título que ellos tienen hermano nadie ningún presidente ninguna persona es dueño de un país de un estado no hermano son empleados públicos amén 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 y tienen un carro que algún día le van a dar cuenta a Dios si no lo hacen bien ¿me entienden? dicen amén y un pastor es un servidor público eso es lo que es un pastor un servidor público amén y hay gente que le gusta hermano que los adore y es un peligro es un peligro aleluya amén ¿por qué? ¿cuándo está el peligro? es cuando llega la gente a tener dinero ¿sí? y hablábamos en la reunión de pastores de eso de verdad de una clave le dicen los hermanos pastores y la clave para que la persona no se ensalce es que no se le olvide de adónde lo sacó Dios y le voy a decir algo hermano el dinero lo echa a perder la gente no es que lo echa a perder saca a los que estén ellos aquí usted ve echa de agua a este piso y no sale nada pero saque a este piso ahí lleva una simiente en la tierra echa de agua y usted va a ver lo que va a pasar ¿señó? ¿dísele amén? aleluya y le decía ese era el problema de las personas aleluya que de repente llegan a tener dinero y llegan a pensar que ellos son no sé aleluya y después hay hermano esa mano la tomo yo se tomaba gente la esposo que comía gente aleluya ahora todo le hace daño aleluya y antes comían el suelo amén y le veo a la casa le decía la verdad un pobre se pone rico y todavía es su estilo y los ricos van a saber que él es un pobre que se puso rico por el color por el estilo por todo el hermano dice mire siempre rico quiere salirse fuera donde están los pobres buscan buscan cementerios aparte que sean solamente para ricos y viene un loco por ahí y se muere y un rico le paga el entierro y los mexican están todos los ricos también para que no sean necios dice que hay gusanos de las actas adultas alma pero es que los gusanos se los van a comer con cuchillo y tenedor necio sí o no entonces hay gente que de repente cuando se ponen a ese nivel que a él se quieren quieren que los hendú en dioses hermanos amén entonces se vuelven ídolos de las personas sean deportistas sean cantantes sean políticos sean pastores sean religiosos sean lo que sea hermano si no vigilan el diablo los coloque en un lugar donde no van que le perteneces a Dios ¿sabe? amén el único ritmo de adoración es Dios nadie hermano el hermano rey es un viejito que era predicador de ese mensaje le dice la gente del campo se conoce hermano en la ciudad por el brinquito no le dice el campo la gente por el cero y la cosa usted y yo somos de barrio y nos conocen nos metemos en esos centros comercial la gente sabe que somos del barrio nos ven y estoy allá de las pilas de Montesor con mucha honra este es el Garabacá ese soy yo muy orgulloso de mi barrio del Garabacá contento claro que sí hermano adelu muy agradecido del señor por la familia donde Dios me puso la casita donde me puso mi madre que me dio mi padre yo fui agradecido de Dios ¿sabes lo que es eso hermano? donde le den lo que tienen todo lo que tienen hermano porque los padres míos me dieron todo lo que tenían no tenían plata no tenían oro pero me dieron lo que tenían ¿qué tenían hermano? amor eso fue lo que me dieron amor sentir lo que es un amor de madre hermano o sea hermanos yo sé lo que es un amor de madre no esas mujeres que no amamantan a los hijos yo chupete hasta los 8 años que no me avergüenso que mi madre me mire me consentía hay unas que me amamantan porque se les se les quita la silicona y dijo el profeta tengo más respeto por una mujer que se ha que no amantan a los hijos que esa que muestra en los senos nada más por ser instrumento sexual amén 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 dicen amén hermano amén aleluya que el señor nos ayude amén ¿verdad que sí hermano? amén ¿cuántos saben lo que es amor de madre? amén 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 como no le dan amor ¿saben qué termina? llevando a sus padres a un ancianato y diciéndole aquí hay billetes si hace falta me manda a buscar más porque estoy muy ocupado bendición chau chau nos vemos nos vemos nos vemos porque estoy ocupadísimo me están llamando tengo unos compromisos de los negocios que me dejaste papá nos vemos no sé si luego este año o el otro chau porque lo que el hombre siembra es lo que va de que Dios nos ayude que Dios nos ayude amén dice amén pero ahí están los jóvenes hebreos hermano con una fe bien marcadita en la palabra y le colocaron ahí al pastor de ellos hermano ¿qué le parece? el diablo colocándole a ellos su pastor su profeta a Daniel ese era Bersasar era Daniel y mire y esa es la imagen y le digo no como lo vamos a adorar la palabra no más enseña eso la palabra nos enseña algo diferente lo demás se hicimos claro pero ellos si no ellos no el hermano dicen amén entonces el cliente debe tener la fe ¿en dónde? la palabra la tiene el pastor el pastor comete su infracción y lo descalifica del púlpito pero como lo quieren tanto no pastor nosotros lo amamos su no usted y por encima es suyo lo que sea no vamos a echar enemigo a Dios y se echar enemigo a Dios hermano no pastor usted se descalificó claro ahora el pastor se baja del púlpito lo amamos mucho lo sigo queriendo pero se me baja de ahí amén 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 así tiene que ser amén amén no que la iglesia no dice la iglesia lo que diga la iglesia así dice una religión lo que diga la madre de la iglesia no no es lo que diga la madre de la iglesia lo que diga la palabra del Señor amén eso es lo que tiene valor decir la tierra pasará pero su palabra no pasará amén si yo si Sara teniendo casi 100 años pues recibió nacimiento probablemente Ana estaba cerca de esa edad o tal vez tenía 40 o 46 o 60 o andaba por allí y ella dijo también yo puedo la fe viene puedo ir y ahí va para y se iba para el templo va a adorar a Dios aleluya amén sin importarle la atención o lo que dijeran los demás aleluya amén Sara iba para el culto no le interesaba lo que los demás dijeran ella vino a buscar una respuesta de Dios algunos iban hablando de esto y de aquello y de lo otro y ella iba con la expectativa de que su oración fuera contestada cuando la gente tiene fe en la palabra en la palabra quien le dice a usted que debe venir al culto y que hay una bendición por usted estar en el culto y que Dios le va a bendecir le está bendiciendo por usted estar en el culto ¿usted lo cree hermano? ¿creen que creer que el solo hecho de estar aquí usted es bendecido porque la palabra del Señor nos dice que donde están dos o tres reunidos ya está el Señor mira cuán bueno y cuán delicioso es están los hermanos juntos en la armonía porque el día del Señor bendición y vida eterna así que en esta hora de haber bendición y vida eterna hay una bendición hermano usted tiene que venir al culto basándose en la palabra de Dios porque usted viene al culto amén porque me gusta la iglesia me gustan los hermanos me gusta una muchacha y es un vagabundo si lo que de repente hay gente que se puede enamorar y hasta amores prohibidos hermano si no vaya a creer el diablo es seductor si amén y de repente viene al culto porque le gusta una hermana aleluya o viene la hermana al culto porque le gusta una hermana ¿me entienden? dicen amén y si la hermana no está ay no vino se desconecta se rio el culto porque no viene al culto vino fue a eso amén ¿me acuerdas yo? ¿me acuerdas? amén se meten aquí a la que comienzan a mirar y comienzan a mirar y comienzan a echarle y la hermana también amén amén más cuidado hermanita más cuidado amén porque no solamente los hombres echan lente las hermanas sí señor sí amén sí si usted está casada es gente echando lente amén ese es con su esposo hasta que las muertes los separen amén y usted también hermano amén sí ¿sabe? sí amén quédese con su amadita amén hasta que las muertes los separen amén sí ¿sabe? amén amén digo que ya lo es el doctor sí señor ¿no somos hombres? sí sí señor ahora aquí hay alguna robotina no 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 hermano ustedes ¿eres humano? sí sí lleno de sentimientos sí sí amén aleluya gloria a Dios amén amén que Dios los ayude amén 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 entonces la gente cuando viene al culto tiene que saber qué viene a ser culto sí señor amén qué viene a ser culto si está claro lo que es un culto pues entonces debe saber que está optando por una bendición amén amén sí hermano aleluya amén dice aquí aquello y lo otro y ella iba con la expectativa de que su oración fuera a contestar si usted está aquí en esta noche de esa manera regresará con la misma clase de bendición con que recibió Ana amén amén con usted así con el así dice el señor aleluya amén hermano si usted está aquí de la misma manera de Ana usted se va a ver con un así dice el señor amén amén dice amén amén aleluya dice lo que está aquí fíjese no importa no importa el predicador ni otro ni aquello amén si usted vaya a la casa del señor con fe amén ¿sabes? amén porque si su fe está basada en la palabra a usted no le interesa a quien esté en el culto amén o sea para que esté bien pues mas sin embargo usted ve que Ana estaba ahí ¿sí? y ¿sabe qué pensaba el pastor de Ana que estaba borracha? no tenía discernimiento mujer ¿hasta cuándo te embriague? no yo estuvo borracha como usted piensa el pastor no le quiero unir que usted vale por mí amén y el oro pero vea la importancia cuando ella se alineó a la palabra a ella no le interesaba el mar ¿me entendió? amén hay una que está interesado es que el orar a él era el ministro amén amén y cuando oró hermano esto fue suficiente para ella ella creyó hermano y recibió la bendición hermano hay gente que son noveleros que dice el hermano Marco si mire yo voy a la hermana jurado no hace así está bendecido fue el bendecido hermano y vamos a poner nuestra fe en lo que en algo fuerte que es la palabra amén que es lo fuerte es la palabra amén dice el hermano y Ana tenía su fe ¿a dónde? no le interesaba lo que a su alrededor se pudiera mover o lo que dijeran de ella ella vino a buscar una bendición amén señor que vino a buscar amén es una pregunta al alma que vino a buscar bendición tiene que llevar esa bendición amén gracias señor porque el profeta nos dijo que lo que venimos a buscar es lo que nos vamos a llevar amén amén ¿saben? amén dicen amén lo que usted vino a buscar es lo que usted se va a llevar amén si usted viene a buscar bendición bendición se va a llevar amén y viene a una hermana pues se va a ir bien desencantado sí sí ¿saben? dicen amén amén si usted vino a ver mano usted va a ir desencantado también claro pero si vino a buscar a la hermana amén 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 eso es lo que la gente la gente tiene que saber que en el culto hay una bendición amén amén y es por medio de la palabra amén en la canción que está acá en los pobres en la acción soy de él ¿verdad? es mi glosso es mi glosso saber que soy de él ¿sí? amén hermano soy de... ¿cuántos son de él hermano? y 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